Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el día de hoy en el que vamos a hablar de aplicaciones móviles nativas. Aunque pueda padecer que hoy en día todos estamos muy acostumbrados a este tipo de aplicaciones, creo que es importante que hablemos cómo nos pueden ayudar en nuestros negocios pues este tipo de aplicaciones. Y nos va a acompañar mi compañero Javier que es el que va a llevar a cabo esta exposición. Antes de todo me gustaría hacer un breve resumen para aquellos que no nos conocéis, dejadme que presente, para aquellos que no nos conocéis me gustaría hacer un breve resumen acerca de quién es Plain Concept, quiénes somos nosotros. Plain Concept es una compañía, nos gusta decir que somos una boutique tecnológica que básicamente nos dedicamos a acompañar a los clientes a ese proceso de transformación digital en el que vivimos hoy en día, alrededor de prácticamente todos los entornos tecnológicos que podamos pensar que nos ayudan a esa transformación digital. Desde entender lo que es el negocio, conocer a nuestros clientes, todas las verticales para poder ayudar mejor, investigar y proponer los nuevos avances que puedan ayudar a las compañías a seguir adelante, a ser incluso disruptivos y ofrecer todos esos servicios que llevan a llevar a cabo esa transformación digital. Desde formaciones, pruebas de concepto, MVPs, proyectos a gran escala y todo eso en lo que nosotros o por lo menos yo vengo a llamar nuestro dono tecnológico, en cuyo centro tenemos la inteligencia artificial como futuro de toda tecnología y de toda empresa y rodeado por esa nueva casa donde vamos a alojar toda nuestra tecnología de aquí a futuro, que es el cloud, la nube. Dentro de ello, como podéis ver, usamos muchas tecnologías y hoy concretamente vamos a hablar sobre las aplicaciones móviles. Antes de dar paso a mi compañero, quisiera que tomaseis datos de mi correo electrónico para que cualquier duda que surja a partir del evento de hoy, pues podáis trasladármela y así poderos dar respuesta. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta durante la sesión. Mi compañero no os puede oír, tampoco puede ver el chat, pero yo le traspasaré en el momento en que le hagáis las preguntas de cara que pues estén dentro del contexto de lo que vamos a ir hablando. Para no alargarme mucho más, ya que vamos a estar juntos aproximadamente una hora, entre preguntas, presentación y demás, le voy a dar paso ya a mi compañero que se presente. Muy buenas, Javier. Hola, que hay. Muy buenas y gracias, Leonor, por la introducción. Como ella bien comenta, estamos aquí hoy para hablar un poco de aplicaciones móviles dentro del contexto de Plain Concept, ¿no? Ver también, además de algunos casos de éxito nuestro, pues ver cuáles son las tendencias en el sector, ver por dónde van los tiros. Así que, sin más, paso a presentar. Vale, creo que ya no debería este ver. Eso. Como os comentaba, lo que pensaba contaros hoy era acerca de las aplicaciones móviles, la tendencia en el sector y algunos de nuestros casos de uso. La idea es dar un repaso en general desde datos de uso, tipos de aplicación, o sea, me refiero a tipos de aplicación, es decir, ¿qué es una aplicación nativa? Porque tengo puesto aquí aplicaciones móviles nativas. Veremos también qué otros tipos de aplicaciones hay. Mi nombre es Javier Pulido. Llevo como los últimos cinco años en Plain Concepts y llevo como aproximadamente diez años de experiencia en el sector de las aplicaciones móviles, tanto Android como iOS. Siempre me he estado centrando ahí. Así que, nada, vamos allá. ¿Qué hacemos? O sea, lo que es una aplicación en sí, una aplicación móvil, ¿qué puede aportar? ¿Qué le puede aportar a nuestro potencial cliente? Porque pensemos que en este mundo, como bien decía Leonor, nos gusta decir que somos una boutique, entonces nosotros, nuestra especialidad dentro de las aplicaciones móviles es hacer aplicaciones a medida. Y lo importante es que seamos capaces de tener una sinergia con nuestros clientes, que ellos nos puedan contar qué problemática tienen y nosotros le damos una solución a ese problema. Entonces, aportamos soluciones, aportamos la cercanía. La cercanía, claro, habrá veces que tenga sentido, desde luego, una página web, que tenga sentido un proceso de datos en backend y tal, pero la ubicuidad que te da el móvil o la tablet o el reloj o lo que sea, el smartwatch, sea para aplicaciones para todo el mundo, sea para aplicaciones corporativas, pues está claro que la facilidad de tener el móvil en la mano y tal, pues obviamente ahí sí que tenemos una ventaja. Se dice que hoy, en el mundo de hoy en día, la gente está o dormida o conectada. Y desde luego no hace falta que os comente en el mundo en el que vivimos, cómo de importantes son los móviles, ¿no? Aquí tengo una cifra que es que en el año 2020 se vendieron 1.380 millones de dispositivos móviles. Es decir, solo en un año, y normalmente la gente pues suele tardar, por regla general, más de un año con el mismo dispositivo y tal, pero 1.380 millones mundialmente. Y el beneficio de las aplicaciones móviles, o sea, lo que se mueve en el negocio en un año, es de 469.000 millones. Son cifras que asustan. Más datos. Esto creo que son datos por datos, cifras y tal, pero creo que todo el mundo tenéis en la cabeza todo lo que se usa el móvil, vayas a donde vayas, estés por la calle, en el transporte público, donde sea. Siempre encuentras a gente con el móvil en todo tipo de situaciones. Pasan más de 5 horas al día de media en los smartphones. Esto también me llamó la atención, que decía que en el 2015 hay más personas en el mundo que tienen un teléfono que un cepillo de dientes. O sea, para que veáis hacia dónde llega. Ya hace tiempo que he dejado de ser un commodity, ya es algo que podemos suponer que todo el mundo tiene. Entonces, también pues el 77% de los compradores, si tienen una buena aplicación, una buena experiencia, pues tienen más probabilidad de comprar desde la aplicación móvil, tal, 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 tal. En resumen, vivimos en una sociedad hiperconectada. Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo usa e instala aplicaciones. Llevado al mundo de las aplicaciones de negocio, muchas empresas amplían su negocio usando aplicaciones. Es decir, hoy en día es lo más normal del mundo ver un anuncio en un medio más tradicional, como puede ser, no sé, la televisión o la radio, de aplicaciones móviles. Es decir, poder ver algo que se anuncia con una aplicación móvil en la tele. De hecho, diría que son muchos. Y eso hace, no sé, 10 años, o 10 o 5 años, sería impensable que fuese un anuncio de solo una aplicación. O incluso empresas que su negocio es una aplicación. Cosas así. Por ejemplo, TikTok, aunque sí que tiene cliente web y tal, pero su negocio es una aplicación. Esa empresa está construida a partir de eso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es estar aquí, en esta pantalla, en esta parcelita. En el caso de que sean aplicaciones para el público en general, tenemos que tener presencia aquí, en el launcher, digamos, del dispositivo, del usuario. Si tenemos aquí un icono con nuestro nombre de empresa, con nuestro logo y tal, pues la persona cada vez que desbloquea el móvil, bueno, ahí estamos. Eso ya te está abriendo una ventana de una oportunidad de conversión o de negocio y tal. Es presencia, es inmediatez. Aunque no siempre vamos al público, también tienen utilidad las aplicaciones de uso interno. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de uso, detallaré un poco más adelante, que es para la compañía Transmediterránea, que era... Transmediterránea es esta empresa que tiene, entre otras muchas cosas, pues tiene ferries para pasajeros entre islas y también tienen el estrecho y tal. Pues para el sistema de embarque, para validar los tickets, pues tienen una aplicación. Pues esa aplicación es de uso corporativo, que es solo para ellos. ¿Cómo así? Pues muchísimos ejemplos más. Se pueden distribuir las aplicaciones de forma controlada, de forma privada, de forma corporativa, de modo que puedes poner a disposición de tus empleados la aplicación que se desarrolla, sin tener que estar, si no aplica, pues sin tener que estar en el market público, el genérico de toda la gente. Hemos estado hablando hasta ahora de las aplicaciones en general, pero hoy queríamos centrarnos en las aplicaciones nativas. Y bien, ¿qué son las aplicaciones nativas? Pues las aplicaciones nativas son aplicaciones que se construyen usando las herramientas proporcionadas por los first party, es decir, por los propios fabricantes de smartphones. Google con Android, ¿no? Y Apple con iOS. Las ventajas que tienen son que son la forma más eficiente de aprovechar el hardware, es lo que recomienda. Es decir, Google, en este caso, además de fabricar los móviles, pues también tiene ciertos fabricantes de terceros, como Samsung, Sony, Xiaomi y tal, que le hacen también el hardware. Pero el sistema es Android y Google te da una serie de herramientas que te dice, estas son mis herramientas recomendadas, mi entorno de programación recomendado y mi lenguaje y tal. Y yo te voy a dar esta serie de herramientas, este ecosistema de herramientas, para que puedas crear aplicaciones para mi plataforma y esto es lo que te doy. Pues entonces, tienes mejor experiencia de usuario, tienes mejor rendimiento y diría que la mayoría de aplicaciones que se usan en el día a día, lo son. Desde luego, todas las aplicaciones, por ejemplo, que vienen instaladas por primera vez en un dispositivo cuando te lo compras, pues son todas nativas. ¿Quién las usa? Pues las usa, como decía, prácticamente todo el mundo. Diría que todas las de Google, todas las de Apple, todas las del grupo Meta, es decir, Facebook, Instagram y demás. O sea, TikTok, compañías de comida. O sea, diría que todos. Entiendo de que la mayoría de apps que usáis en el día a día, pues son nativas. Y las que no son nativas, pues, ¿qué son? Las llamamos aplicaciones híbridas. Que estas aplicaciones se llaman híbridas porque pueden ser un híbrido entre una aplicación y tecnología web. A veces usan tecnología web por detrás y después, pues, se pueden encapsular en forma de aplicación. Nosotros en Plain también hacemos este tipo de aplicaciones. Las ventajas que tienen hacer aplicaciones híbridas. Pues es que, como digo, al ser una... Es un juego de pros y contras, ¿no? De equilibrio y de toda la vida. Como toda la vida. Entonces, al parecerse esto más, muy entre comillas, ¿no? A una web, las ventajas que tienen las aplicaciones híbridas son que en el mercado de desarrolladores hay muchas personas que ya tienen conocimiento de desarrollo web. Y las ventajas que tienen es que, por ejemplo, si quieres ir, pues, a un mercado multiplataforma. Es decir, si quieres una aplicación en Google, en Android y en iOS, pues, la haces solo una vez. Tienes aquí, la empaquetas y después esta web, entre comillas, pues, puede terminar siendo una aplicación Android o una aplicación iOS. Hemos tenido casos de éxito, tenemos varias aplicaciones en producción, con distintas tecnologías, con miles de usuarios. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que, si queremos dar la mejor experiencia, deberíamos de ir hacia una aplicación nativa. No nos engañemos, esto implica, el precio que tienes es que realmente tienes dos aplicaciones distintas. Es decir, hay modos, hay frameworks que tratan de compartir código común entre las dos aplicaciones para que solo cambie las vistas de cada aplicación y tal. Pero, al final, son dos aplicaciones que se escriben en dos lenguajes distintos y ahí no reaprovechas tanto. A cambio de tener la mejor experiencia posible. Como todo, habría que hacer un balance. Aquí, al hacer aplicación híbrida, quizás a veces caes en... No puedes integrar lo último de lo último de cada plataforma. Es decir, porque aquí, para que valga para las plataformas, pues, se intenta quedar con un mínimo común que en muchísimas ocasiones, pues, suele ser suficiente. Pero, claro, las recomendaciones, si os lo podéis permitir o si de verdad es importante la experiencia final y queréis la mejor y la mejor y la mejor y absoluta experiencia para vuestros usuarios finales, la recomendación sería ir a aplicaciones nativas, aplicaciones escritas en Kotlin y en Swift. ¿Cómo lo hacemos? Aquí entro en algo ya más técnico, pero intentaré pasar por aquí un poco más rápido. Pero aquí estamos, pues, haciendo cosas de forma muy parecida a lo que salían otros campos del desarrollo, ¿no? Como front-end, back-end y tal. Tratamos de seguir las buenas prácticas del sector. Aquí enumero en la nube de puntos de la izquierda, pues, enumero unos cuantos, ¿no? De intentamos ser agile, trabajando por sprints. Es muy importante que colaboremos con el cliente, la comunicación. DevOps. DevOps significa tener integración continua y deploy continuo. Es decir, una vez que tenemos el código, pues, tratar de simplificar lo máximo posible el paso del código a una aplicación ya en la tienda. O sea, en el caso ideal, y es lo que tenemos en todas nuestras aplicaciones que desarrollamos, es nosotros terminamos de escribir el código y le damos literalmente a un botón y en 10 minutos puede estar disponible en Google Play. Está todo muy automatizado el tema de empaquetar, firmar, distribuir y todo eso. Tiene que ser súper ágil por si hay que hacer una versión rápida de prueba para CUA o hay algún problema en producción y hay que hacer el deploy lo más rápido posible. Pues queremos que eso esté lo más automatizado y que sea lo más... Como digamos, como si fuese una receta, ¿no? Es decir, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, ahí quitas el factor humano de lo que voy a empaquetar y tal. Y, pues, en Android usamos Android Studio. En Apple, cuando hacemos aplicaciones para el ecosistema de Apple, usamos Xcode. Y, a veces, algo que se queda en medio de... Trenativo y híbrido, pero tirando a nativo. Esta es una de las plataformas que os digo que permite... Es nativo, pero permite reaprovechar algo de código, que es Xamarin, que se usa en Visual Studio. Usamos para trabajar en el día a día, para llevar el proyecto y para guardar el código, el repositorio del proyecto, usamos Azure DevOps y GitHub. Y, para distribuir, pues, las tiendas que ya seguro que conocéis, la tienda de Google Play, la tienda de Apple. Y, cuando queremos hacer entregas privadas, es decir, entregas corporativas, aunque también usamos... Aunque también se pueden usar versiones Alpha y Beta y tal en Google y TestFlight en Apple, a veces usamos, para versiones ya muy internas o durante el desarrollo, pues, a veces también hemos usado App Center o incluso Firebase. Trabajamos de una forma similar a cómo puede trabajar al hacer una web. ¿Cuál es nuestro proceso? Cuando hablamos con un cliente que tiene una necesidad, pues, lo que comenté, ¿no? Hay alguien que tiene un problema que creemos que podemos solucionar con una aplicación móvil. Pues, entonces, y de forma muy resumida, tenemos contactos iniciales, se hace una toma de requisitos, nos conocemos y tal, y todo ello acaba en un backlog, que no es otra cosa que una lista de tareas funcionales a cometer en este proyecto y una estimación, ¿no?, en tiempo y coste. Aquí, pues, se puede ver si tiene sentido que otros departamentos participen, como Backend, nuestro departamento de diseño, de CUA, departamento de research. Una vez que tenemos todos estos requisitos, tenemos la reunión de kick-off y el proyecto puede comenzar. Bueno, entramos aquí en el loop del desarrollo en sí. Esta fase, que está en rojo, es la que nos llevaría la mayor parte del proyecto. Nosotros desarrollamos y, tratando de ser ágiles, y tratando de que haya mucho feedback en ambas direcciones, pues, queremos hacer una entrega continua de valor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros, en el primer sprint, lo primero que vamos a hacer es hacer esto que os comentaba antes, que era de hacer automática toda la distribución. Aunque tengamos una aplicación en blanco, pues, ya os la distribuimos y ya nuestro potencial cliente, pues, ya tiene una aplicación en la mano, aunque sea vacía. Entonces, pues, tenemos un compromiso de entrega periódica. Cuando nosotros organizamos el trabajo en sprints, pues, se hace un compromiso, ¿no? Se dice, pues, esto es la funcionalidad que esperamos tener al final de este sprint. Y al final de este sprint, pues, ya el cliente, la mano, pues, ya puede ver qué es lo que se le ha entregado. Además de verificar, ¿no? Para cerrar historias de usuario, para dar cosas por entregadas y tal, para que él siempre tenga la idea de, por si quiere cambiar algo o algo así, no es lo mismo que hagamos una demostración, que aún así lo hacemos, de decir, este sprint hemos hecho esto y tal, mira, esta es la funcionalidad, a que lo esté probando él en su propio dispositivo, como también tenemos reportes de errores automáticos, mientras más personas usen la app, mejor. Y si falla, pues, tenemos ahí una información muy valiosa. Una vez que termine el desarrollo, nos vamos a producción, digamos, distribuimos y sea privada o pública, pues, distribuimos. Y a partir de ahí, pues, a veces se continúa con el desarrollo o si una vez que se está en producción, pues, claro, pues, se monitoriza para ver si hay más acciones o hay bugs, lo que sea, estar ahí pendientes, ¿no? Y, claro, también los clientes tienen acceso a una serie de paneles, de analíticas, de dar respuesta a los comentarios, de hacer promociones y tal. Pasemos a hablar de algunos de los casos que hemos hecho aquí. Trataré de no entrar mucho en detalle, pero estos son como ya casos que sí que hemos conseguido solucionarle un problema a los clientes. Uno de ellos es Transmediterráneos, el que te hablé, los que hablé antes. Y esta aplicación la llamamos de último metro. Y resumiendo mucho, aquí ellos nos pedían con el tema del COVID que querían algo que respetase las medidas COVID y que, además, fuese una solución más ecológica que estar escaneando y tener que imprimir en papel y tal. Pues, entonces, esta aplicación, justo antes de montar en el ferry, pues, hay un señor que te hace un control de ver que tú llevas el ticket. Y la nueva posibilidad que te da es que si no tienes tu tarjeta de embarque, pues, con el DNI ya puedes embarcar. Se comprueba que con ese DNI se lee el DNI y se comprueba que existe una tarjeta de embarque para ese DNI y listo. Antes la validación se hacía a mano, era una inspección visual y se le ponía una marca. Ahora, pues, se permite visualizar en tiempo real la información de todos los pasajeros. Se tiene información de a qué hora llega la gente, cuánto llegan. También se limita el fraude. Es decir, antes, pues, una inspección visual es más propensa a que haya fallos en la validación, ¿no? Y lo que comentaba de la sostenibilidad, de que como no se obliga a imprimir la tarjeta de embarque, pues, simplemente con el DNI puedes viajar con ellos. La siguiente. Esta se llamaba, literalmente, como la batalla de la risa. Es decir, esto no es tanto una aplicación corporativa, esta sí que estaba al público y esta era como una prueba de concepto que hicimos de la mano de Microsoft y del National Comedy Center de Nueva York. ¿En qué consistía la aplicación? Pues, la aplicación consistía en que a modo de juego, basado en rondas, basado en turnos, pues, al usuario se le mostraban vídeos de un cómico, pues, contando, contando chistes cortos, chistes de 30 segundos, máximo un minuto. Y la aplicación en tiempo real estaba capturando tu cara y haciendo sentimiento, análisis. Es decir, veía, tratábamos de ver si te reías o no con el chiste que había contado. Entonces, como decía, era basado en rondas. Si te reías, si la aplicación detectaba que al final del chiste te reías, pues, es un punto para el comediante. Si no te reías, si te mantenías con un semblante serio, pues, entonces, era un punto para ti. Después, pues, dejaba compartir los momentos y tal. Pero, mira, aquí se hacían muchas cosas a la vez, ¿no? Se hacía el vídeo en streaming, se capturaba el vídeo, se analizaba el vídeo en tiempo real, la aplicación tenía un montón de animaciones y, además, esta era en Summering y era multiplataforma. Estaba incluso para escritorio. Era Android, iOS y Windows. Javier. Sí, dime. Voy a empezar a interrumpirte. Nos ha llegado una pregunta de Ignacio. Dime. Sí, sí, sí. Dime, dime. Nos ha llegado una pregunta de Ignacio que te voy a trasladar. Ignacio nos pregunta sobre el despliegue. Sí. Cuando ya tiene la aplicación finalizada, si quieres que solo la usen de una empresa concreta, ¿cuál sería la mejor solución? Hablando en el entorno Android. Como decías antes, una solución en despliegue, en canales, alfabeta, pero es una solución fea. Claro. A ver, aquí depende un poco del número de clientes finales, digamos, que vayas a tener, aunque sea una distribución controlada. Has dicho en el caso de Android. Pues vale, pues Android permite tener vetas cerradas. Es decir, tienes una lista, tú pones una lista de cuentas de Google y los usuarios que estén en esa lista, pues ellos son los que les aparecerá ahí la aplicación. Esto puede ser un poco engorroso si el número de usuarios es grande. Claro, porque si el número es pequeño, pues una lista que se mantiene medio manualmente, se quitan y se ponen y tal. Hay formas de hacer como una importación, exportación más masiva con archivos CSV y tal. Y este sería el caso usando casi cualquier cosa, porque en App Center y en Firebase es similar. Tienes una lista que tienes que controlar y ahí, pues los que estén en esa lista son los que tienen permitido estar instalarse esa aplicación. En el caso de que ya sea una compañía más grande, pues si es una compañía más grande, se puede pensar en usar herramientas gestionadas para gestionar como flotas de dispositivos móviles. Estos serían sistemas MDM, Mobile Device Management. esto es lo que hace, pues controlan qué puedes hacer con tus dispositivos y qué no y ahí se puede hacer cosas como pues quiero que esta aplicación se instale en todos los dispositivos. Entonces, creo que la respuesta es esa. Entre comillas pequeña escala, se puede usar los canales alfa y si no, que esto ya requiere hacer un cambio en toda la empresa y mayor inversión, pues tener un MDM y tener todos los dispositivos de la empresa bajo el mismo paraguas. Estas son las alternativas que yo daría porque si no, si haces beta pública y dices quien tenga el enlace puede entrar, ahí pierdes el control. aunque después tengas login o tal, pero si no quieres exponerlo mejor hacer una distribución más acotada, más exacta como de whitelist. Espero que eso haya respondido a tu pregunta y si no hay más, continuo. No, no hay más preguntas por ahora, podemos continuar. Ok. Sigo diciendo, paso por aquí, algunas tienen las etiquetas confidenciales que ya os contaré después porque hay aplicaciones de las que no podemos dar detalles, es decir, hay muchas de las que nos gustaría hablar pero no, no podemos por temas de tal. Aquí, esto está un poco anonimizado, y pues lo que se hizo fue una compañía, un bufete de abogados, pues quería hacer una demanda colectiva y esto pues requería un montón, pues imaginaos, para una demanda colectiva que tenía 74.000 usuarios y que cada usuario tiene muchas piezas de información para justificar, pues la mejor manera de hacer dicha ingesta de datos era la aplicación porque claro, de cada demandante necesitabas muchas cosas, en este caso era contra un fabricante de coches, pues tenías que decir tu perfil, tus documentos, teníamos que justificar que eras tú, teníamos que justificar que habías comprado ese coche, teníamos que comprobar el coche que lo habías comprado en una fecha determinada y muchas cosas más. Y además pues después tenía un sistema de notificaciones, un sistema de documentos y después cuando cuando vimos cuáles eran las preguntas más frecuentes de los usuarios, pues también creamos un chatbot al que íbamos entrenando con las preguntas más frecuentes y sorprendentemente pues quitaba mucho trabajo que de si no hubieran usado el chatbot esto es algo que hubiese terminado en un en un correo que alguien tendría que responder. Esto también era multiplataforma, Android, iOS y tal. Tenía también cosas súper chulas como se analizaban los documentos con inteligencia artificial y todo esto. Entonces pues gracias a la facilidad de este proceso porque al final el tema de aplicaciones y todo lo que había en backend era bastante complejo pues esta compañía consiguió que un gran número de demandantes se unieran a su causa. esta también es confidencial esta es una de las empresas líderes del sector en seguridad en el que pues tienen cámaras en el hogar tiene una serie de eventos tiene como un timeline y cosas así pensad en una aplicación de de cámara de video de vigilancia y de recording y tal y aquí hemos hecho un trabajo integral desde backend hasta diseño pasando por aplicaciones móviles incluso firmware de las cámaras un montón de cosas siguiente cosa de hardware aquí he querido añadiros este ejemplo para ver que aunque hablemos de desarrollo móvil y del mundo de android y tal no todo tiene que ser un dispositivo móvil aquí teníamos nuestro cliente mapal pues necesitaba un sistema de control de huellas que sobre todo se usa control de presencia que tenía huellas tarjeta pin tal y se usaba en hostelería entonces aquí diseñamos incluso hasta el hardware es decir aquí cogimos un dispositivo una placa de desarrollo una pantalla y tal conectamos todas las piezas y con la todo metido dentro de una carcasa 3D impresa en 3D pues al final lo que tenía era android dentro entonces todo lo que se usa aquí pues no deja de ser una aplicación de android es decir no tiene por qué ser un smartphone de hecho esto es algo que está pues en la mesa o en la pared colgado para cuando cuando el personal de hostelería entra sale tal así que android va más allá también son menos frecuentes pero también se pueden hacer aplicaciones para tanto para android y ios para para relojes para coches para android auto para carplay todo eso otro ejemplo con iot esta aplicación este ejemplo es muy este ejemplo es muy bonito porque estábamos trabajando con un cliente que era más que un cliente es un partner que es la fundación 29 y hicimos una aplicación específica para personas con síndrome de dravet es una patología que en niños deriva en episodios epilépticos muy frecuentes entonces el reto que nos dimos por delante fue es decir con un smartwatch comercial que en este caso usamos relojes o sea pulseras deportivas de polar haciendo haciendo un modelo haciendo machine learning haciendo tal con las constantes vitales y con el acelerómetro y con el pulso y con tal seremos capaces de prever cuándo está ocurriendo o cuándo va a ocurrir o cuándo está ocurriendo un episodio epiléptico para ayudar al al cuidador ¿no? para tener una notificación de decir porque estos muchos pues pasan durante la noche y tal para que sepas que algo está ocurriendo y sí sí que es verdad que conseguimos ese modelo el modelo después de un montón de telemetría de datos en bruto y tal los analizamos con etiquetado pues fuimos capaces de identificarlo es decir que ya hay algunos pacientes que están dando unos resultados muy prometedores y yendo más allá esto se quiere usar para para certificarse de cara a la EMA la EMA es la agencia europea del medicamento para hacer las veces herramientas de validación de medicamentos antiepilépticos pensar ahora sí que podemos cuantizar cuántos ataques epilépticos tiene un paciente cuando no y claro pues esta medicación te permite ver qué cambios hay desde luego hay un mercado especializado para esto es decir nosotros desde luego no somos los primeros que hemos hecho algo que permite o avisar o prever este tipo de situaciones este tipo de ataques nuestra novedad fue hacerlo con hardware no especializado y más barato es decir pulseras deportivas esto también viene de la mano de la democratización de dispositivos de hoy en día que hoy en día por no sé por 100 200 euros pues tienes en tu pulsera un montón de capacidad de cálculo un montón de sensores y todo eso pues unido a tu móvil constantemente pasando datos a tu móvil pues ahí se abre un mundo de posibilidades y en este caso es bonito porque se tiene se tiene un resultado que ayuda a pacientes y cuidadores y muchos más por aquí he pasado muy rápido tenemos muchos más proyectos pero no podemos hablar por motivos de confidencialidad como os estaba comentando es algo transversal aplica prácticamente a todos los sectores y las ventajas creo que también las he ido diciendo la ubicuidad la marca la inmediatez entonces pues identificada esa necesidad que puede cubrir una potencial solución a un problema pues ahí está en una app y ahora en el caso de que tengas eso identificado ¿por qué deberías de hacerlo con nosotros? pues creo que los motivos serían de la experiencia que tenemos creo que hemos trabajado con todo tipo de clientes de clientes grandes clientes pequeños clientes medianos hemos trabajado en proyectos que ya estaban iniciados en proyectos que estamos desde primer minuto con el cliente en una fase muy inicial de identificar que necesitan que no y podemos hacer soluciones integrales diría que tenemos un muy buen equipo de backend de web un equipo genial de diseño de CUA de inteligencia artificial y la confianza que creemos que tenemos en los clientes ahora para casi ir terminando me gustaría mostrar una de las aplicaciones una serie de de aplicaciones ¿no? como de de que es el futuro ¿no? ya que es el presente de que se puede hacer con dispositivos móviles ¿no? entonces en este caso en esta en esto lo que se hace es mediante los sensores de la cámara pues te posiciones dentro de de una de una tienda entonces así cuando lo levantas pues tienes esto juraría que esto es un Mark & Spencer entonces pues te dice exactamente donde está tú dices el pan pues te pone ahí donde está a modo de Google Maps pues te dice donde está cada pasillo te lo pone por colores y mirad la la transición tan genial que te han hecho esto no lo hemos hecho nosotros este vídeo lo saqué de Twitter vas levantando y te va diciendo ahí como como Street View ¿no? te dice pues tienes que ir este pasillo a la izquierda a la derecha aquí sí que hemos hecho nosotros una aplicación que no podemos enseñar pero muy muy parecida de posicionamiento dentro de una fábrica concreto era una central eléctrica pero sí es decir pues ¿dónde está la máquina? va por aquí por aquí por aquí y ya está y te dice mira pues aquí está otro ejemplo de realidad aumentada sería el de muebles de Ikea yo creo que algunos conoceréis la aplicación se llama Ikea Place y te permite pues la mayoría del catálogo de Ikea pues ponerlo en tu propio salón y te respeta bastante la escala la iluminación los colores y tal si estás pensando en comprar una mesa pues la puedes poner y ver exactamente con el fin de tu cámara cómo queda ¿no? otro vistazo al futuro cercano ya no es futuro cercano ya diría que es presente pues esto con con el iPhone ya incluso no es el esto ya no es no es necesario ni el último iPhone sino con el penúltimo eso sí hace falta LIDAR entonces tienen que ser los modelos Pro lo que hace es impresionante es reconocer en tiempo real espacios y objetos lo que va haciendo es va creando un modelo 3D de 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 todo lo que ve y es capaz de identificar pues como ahí vemos la encimera la ventana la y todo sin interacción del usuario esto de cara a tu mapear de cara a una posible reforma o de cara a tal pues es genial la verdad en fin lo dicho las aplicaciones te dan algo único sirven como complemento a webs o a otros productos digitales que tenemos por finalizar quiero comentar la conexión que puede tener las aplicaciones con la IA y con IOT comentar que tenemos un cliente confidencial al que nos conectamos a sus dispositivos industriales y recibimos datos de telemetría de las máquinas a las que nos conectamos directamente y tenemos un modelo entrenado de mantenimiento predictivo es decir viendo el historial de cuando hay que hacer el mantenimiento pues se creó un modelo para tratar de hacer el mantenimiento antes de que eso cause un problema ese modelo de inteligencia artificial hemos sido capaces de optimizarlo tanto y de reducirlo tanto que hemos conseguido que ese modelo con la telemetría estando en el dispositivo móvil en nuestro smartphone pues ese modelo se puede ejecutar en el móvil es decir estás haciendo inferencia de datos en el propio dispositivo y cada vez más hay móviles pues que tienen hardware dedicado a todo este tema a acelerar las operaciones de inteligencia artificial esto es solo una de las aplicaciones que puedes tener podéis usar un input visual para hacer reconocimiento de objetos o si vendéis algo podéis crear un modelo de recomendación porque sabéis cuál es el historial de compras pues dice pues este perfil si ha comprado esto y esto y esto que también es probable que compre esto y esto y esto y eso incluso ya puede estar en el propio móvil con el con el ahorro en costes que puede suponer también creo que me he dejado queriendo fuera algunos sectores que también podemos hacer algo como el sector del videojuego el sector del 3D de hecho tenemos un motor gráfico que desarrollamos aquí en la casa que se llama Evergin que también es compatible con con dispositivos móviles se podrían hacer hasta videojuegos se podrían hacer mil cosas o sea creo que creo que lo he dejado bastante claro de que las posibilidades son infinitas así que por mi parte esto es todo espero que os haya resultado útil y aunque espero que hayáis aprendido algo que os hayáis quedado con algo muchísimas gracias por vuestro tiempo y pues dejo el paso a Leonor muchísimas gracias Javier ha sido bastante interesante que he sacado yo de este webinar de hoy me imagino que lo mismo que todos vosotros estamos en una época en la que por dar números el 85-87% de los empleados de las compañías de aquí a unos años serán nativos digitales el gran porcentaje de gente que utiliza móviles hoy en día ya habéis visto antes la estadística de cuántas veces lo utilizamos son también nativos digitales por lo que de alguna manera si queremos seguir estando ahí como compañía como empresa necesitamos dos cosas darle a nuestros empleados lo que necesitan es decir estar a un clic de poder realizar su trabajo a través de aplicaciones nativas en móviles y por supuesto estar al día con nuestros clientes ser resilientes para adaptarnos a las necesidades que ellos nos piden y básicamente todo eso pasa por la pantalla de sus dispositivos móviles que es la herramienta con la que hoy en día lo hacemos todo trabajamos compramos nos relacionamos decidimos movernos organizamos nuestras vacaciones por lo tanto es importantísimo saber que tenemos que estar ahí todos nosotros todas las compañías a nivel a cualquiera de los niveles y pues nada muchísimas gracias Javier ya sabéis cualquier duda que os haya surgido o que surja después si tenéis alguna necesidad si pensáis ah pues yo quiero realizar una aplicación móvil no sé cómo hacerla o quiero que me ayuden aquí estamos a ver tenéis mi dirección de correo en la parte alta del chat si queréis os la vuelvo a compartir y nada muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto gracias Javier muchas gracias buen día chao chau Gracias por ver el video.